los distintos cambios que se van a dar en el embrión desde el momento de la fecundación. Para su estudio, muchos dividen a nuestros periodos embrionarios en trimestres y para algunas de las fórmulas y situaciones relacionadas con el desarrollo de la gestación, lo dividimos en tres trimestres. Pero en la imagen que ustedes están viendo, se muestra varios estadios, entre los cuales ustedes pueden ver desde el proceso de la fecundación, ustedes ven el espermatozoide introduciéndose dentro de lo que es el ovocito, el inicio de las divisiones mitóticas por medio de la segmentación, la diferenciación de lo que va a ser el trofoblasto y el embrioblasto. Tenemos aquí ya un tejido embrionario formado. Aquí tenemos una evolución de lo que van a ser las vellosidades. Tenemos ya el dorso de un embrión que va a permitir ver las modificaciones que se van a dar dentro del embrión con la formación del tubo neural. Aquí tenemos ya un embrión con sus estructuras, con la formación de las estructuras externas. Este va a ir evolucionando hasta que nosotros tenemos las formas embrionarias hasta el momento del nacimiento. Nosotros estamos recién en lo que es la tercera semana a la octava. Es lo que nosotros vamos a ver como el periodo embrionario. No hasta por semanas porque nuestro tubo neural cierra lo que es la cuarta semana. Y aquí tenemos al número 11 que nos refleja lo que son los neuróporos, tanto craneal como caudal. Bueno, entonces, como ustedes pueden ver, vamos a diferenciar las distintas fases de desarrollo o de evolución de lo que viene a ser un nuevo ser. Como ustedes pueden ver, los han clasificado en la línea celeste al primer trimestre, donde hay más modificaciones. En el segundo trimestre y tenemos el último trimestre, donde simplemente nuestro embrión tiene que aumentar de tamaño y madurar fisiológicamente. Vayámonos a lo que es el periodo embrionario. El periodo embrionario es el periodo que va a estar entre lo que es la segunda mitad de la tercera semana a la octava semana. Este periodo es denominado el periodo de organogénesis y morfogénesis, ya que se van a formar los órganos a partir de lo que va a ser la formación de las capas germinativas. Se van a formar los órganos y sistemas y además se va a dar lugar a la morfogénesis, que va a ser la forma definitiva que va a tener nuestro embrión. Entre las características del periodo embrionario destacan, primero, lo que es el periodo destinado a la organogénesis a partir de la formación del ectodermo, endodermo y mesodermo. El periodo que va a caracterizar es la segunda mitad de la tercera semana a la octava. En este periodo de inicio se va a producir lo que es el fenómeno de la gastrulación, donde se van a formar las tres capas germinativas. Y podemos decir que a la octava semana nosotros ya tenemos a un ser humano completamente formado, con todos los sistemas y órganos ya establecidos. Vamos a poder observar o distinguir lo que es dentro de él, todas las características tanto internas como externas. La organogénesis, ¿qué es la organogénesis? Simplemente las células de cada capa germinal van a dar lugar a la formación de células. Estas se van a diferenciar, se van a juntar y migrar en patrones precisos a medida que van a dar lugar a la formación de los diversos órganos. Las células de la capa germinal, entonces, van a inducir a procesos continuos de división que vienen a ser las mitosis. Van a ejercer el mecanismo de diferenciación. ¿Qué es la diferenciación? No es nada más que la capacidad que tienen las células de modificar o cambiar para tener características que puedan ayudar a cumplir sus funciones. Se diferencian, se juntan y migran. Se forman en un lugar, cierto, pero tienen que ejercer un mecanismo de migración. Al ejercer el mecanismo de migración, van a ir hacia el lugar donde deben realizar sus funciones. Entonces, a medida que realizan estas funciones, ya los órganos van a tener funciones específicas. En esta imagen ustedes pueden ver lo que es la organogénesis. Entonces, nosotros vemos en la imagen de la izquierda un embrión. Un embrión de la quinta semana. Al hablar del embrión de la quinta semana, nosotros podemos observar que ya va a estar cerrado lo que es el tubo neural. Nos van a dar lo que es el cierre del neuroprocranial y caudal. Nos van a dar lo que es la formación de un tubo, el tubo neural. En la carita nos está permitiendo ver la formación de lo que van a ser las estructuras. Tenemos la formación de los ojos, de la nariz, de la boca. Y tenemos un inicio de formación de lo que van a ser las extremidades superiores e inferiores. Donde nos dan lugar a la formación de las yemas, de las extremidades. En la imagen que ustedes ven a la derecha, ustedes pueden observar dos cortes. Uno relacionado con el corte sagital y el otro con un corte coronal. Tenemos una cubierta externa que viene a ser el corium. Tenemos un componente interno que va a estar dado por la cavidad amniótica. Tenemos la cabecita que está cerrada por el neuroprocranial. Y la formación de lo que van a ser los arcos faringios. Por dentro, gracias al plegamiento que va a sufrir este embrión, vamos a tener la formación del tubo neural. Que en este caso está dando a lo que es el sistema nervioso central. Tenemos lo que es el tubo digestivo primitivo. Que va a estar en contacto con el saco vitelino. Tenemos los vasos sanguíneos principales que vendrían a ser las aortas. Que van a distribuir sus ramas en la parte lateral del embrión. Tenemos la notocorda. Eso viene a formar parte de la formación interna. En la parte externa, ustedes pueden ver el mesodermo. El mesodermo que va a ser un mesodermo paraxial. Un mesodermo intermedio. Y aquí tenemos el mesodermo de la placa lateral. El mesodermo paraxial va a formarse, como ustedes ven, con la representación de los somitas. El mesodermo intermedio. Y aquí el mesodermo de la placa lateral que nos está formando lo que es el celoma intreembrional. Dividiendo en dos capas que se van a encargar del revestimiento. De este embrión. Entonces, vemos que gracias al plegamiento o al acercamiento de lo que van a ser las estructuras laterolaterales y céfalocaudal. Nos van a dar lugar a la formación de nuestro embrión en el proceso o en el mecanismo denominado organogénesis. Tenemos aquí los eventos importantes que debemos considerar. Uno era la neurulación. ¿Qué es la neurulación? La neurulación no es nada más que la formación del tubo neural a partir de la prolongación de los pliegues neurales. Tenemos el desarrollo de los somitas, que eran las estructuras que habíamos considerado como bloques independientes de tejido mesodérmico. Tenemos el desarrollo del celoma intreembrionario que, como ustedes han visto, va a estar dado por las capas somática y visceral de lo que es el mesodermo de la placa lateral. Tenemos el desarrollo temprano del aparato cardiopulmonar. Tenemos el proceso de la angiogénesis y de la hematogénesis, procesos por los cuales se van a formar los vasos sanguíneos. Tenemos el desarrollo de las vellosidades coriónicas que habíamos incluido en lo que era tercera semana. En esta imagen, simplemente para que recuerden, están los eventos relacionados al ectodermo que se van a producir en la tercera semana, donde vemos lo que es la formación de la línea primitiva que se extiende de caudal a craneal. Tenemos la delimitación de los ejes, donde se va a definir, donde va a ser la lámina procordal, donde se va a ubicar lo que es la membrana bucofaringe. Y en la región caudal, tenemos lo que es la membrana cloacal. Tenemos que, a partir de lo que era el nodo primitivo, se va a formar o se va a extender lo que es la notocorda, que es nada más que la estructura que habíamos designado como la que va a dar lugar al eje principal del embrión. Tenemos las proliferaciones laterales de tejido, que nos van a hacer referencia a lo que es el pliegue neural. Entonces, tenemos lo que va a ser la formación de una estructura tubular. Pero en este momento, solamente tenemos un desarrollo inicial de lo que va a ser el proceso de la neurulación. La notocorda, debemos recordar las características. Es la que nos va a dar el eje del embrión. Se va a extender de la membrana bucofaringea hasta lo que es el nodo primitivo. Esto degenera y cuando aparecen los cuerpos vertebrales, estos quedan simplemente como un núcleo pulposo. Induce al ectodermo embrionario para que se engruece y forme la placa neural. Tenemos aquí la misma imagen. Aquí tenemos el dorso del embrión con microscopio electrónico que nos va a estar permitiendo ver la evolución desde lo que es un disco hasta la formación, hasta el inicio de la neurulación con la formación o con la unión de los pliegues neurales que van a formar el tubo neural. Tenemos los somitas. En esta imagen simplemente estamos recordando cómo se va a producir el cierre del tubo neural. Habíamos visto en esa imagen cómo se acercan a la línea media los pliegues neurales para fusionarse y dar lugar a la formación del tubo neural. Una vez que se produce el cierre, se inicia en lo que es la región cervical y avanza en lo que es la región craneal y caudal. Y encima de este cierre se va a formar un complejo celular plano que va a dar lugar a lo que es la cresta neural. Esta cresta neural se va a dividir a ambos lados del tubo neural dando lugar a la formación o distribución de lo que va a ser el sistema nervioso periférico. Y encima vamos a tener la formación del epidermis. Entonces simplemente la neurulación es la formación del tubo neural. Los extremos que se quedaban abiertos en la cavidad amniótica eran los neuróporos, ¿no? Que teníamos dos, el craneal y el caudal. El craneal que va a cerrar el día 25 y el caudal que va a cerrar tres días después. Esta formación de tubo nos da lugar a lo que es la formación del sistema nervioso central donde vamos a tener a lo que es el encéfalo, las estructuras interemisféricas, del bulbo, el tallo y por último lo que va a ser la médula espinal. La cresta neural, tejido nervioso encargado de lo que es la formación de las estructuras relacionadas con la proliferación hasta la parte más externa. Tenemos que van a tener migraciones para ir hacia lo que es el lado derecho e izquierdo. Van a originar ganglios sensoriales de los nervios raquidios y craneales y van a dar lugar a la distribución de las fibras nerviosas y además van a contribuir a lo que es la formación de los huesos del cráneo. En la imagen ustedes ven a un embrión de vista lateral que permite apreciar lo que son los arcos faringios. Los arcos faringios o los arcos branquiales son estructuras que van a dar lugar a la formación de las estructuras de la cara y del cuello. Estos arcos van a estar relacionados con pares craneales y estos pares craneales son los que se han formado gracias a lo que es la cresta neural. Entonces, estos pares craneales se van a extender para dar lugar a la inervación de lo que es el quinto par va a ir al primer arco, el séptimo par al segundo arco, el noveno al tercero y el décimo entre el cuarto y el sexto. Entonces, tenemos los pares craneales que se van a distribuir entre las estructuras que se van a formar a partir de los arcos branquiales. Aparte de ello, tenemos que la cresta neural va a contribuir a la formación del sistema nervioso central, periférico, del epitelio sensorial, van a originar lo que son los ganglios raquídeos, van a ayudar a la formación de lo que son los pares craneales 5, 7, 9, 10, van a formar las vainas de los nervios y el recubrimiento meningio, van a ayudar a formar lo que son las células pigmentadas de la médula suprarrenal y de varios componentes esqueléticos y musculares de la cabeza. Las células de la cresta neural, entonces, experimentan a su salida del neuroectodermo una transición que va a ser de epitelial a mesenquimatosa para penetrar en el mesodermo subyacente por migración activa y desplazamiento. Entonces, las células de la cresta neural, después del cierre del tubo neural, van a ayudarnos a formar dos grupos celulares. Uno, al seguir el trayecto dorsal, van a atravesar la dermis y van a entrar al ectodermo a través de las perforaciones, dando lugar a la formación de los melanocitos en la piel y de los folículos pilosos. Y el recorrido ventral, a través de la mitad anterior de cada somita, va a dar origen a las neuronas de los ganglios sensoriales simpáticos y entéricos, además de las células de Schwann y de las células de la médula suprarrenal. También ayuda o contribuye a formar lo que son los huesos de la cabeza. Entonces, se va a formar lo que es el esqueleto craneofacial. Van a contribuir a lo que es el aporte de neuronas para los ganglios craneales, células gliales, melanocitos y otros tipos celulares. Recordando, vemos las tres capas, ectodermo, mesodermo y endodermo. El dorso del embrión es todo lo que ustedes van a ver como formación del ectodermo. Entonces, ya sabemos lo que se va a formar del ectodermo. Ustedes ven aquí lo que es un inicio de formación del tubo neural. Tenemos embrión de 20 somitas. Tenemos un embrión aproximadamente de 22 días, donde vemos un cierre ya más avanzado hacia la región craneal y caudal. Y aquí vemos las aperturas en los extremos, que van a denominarse neuróporos. Y esta es una imagen mucho más bonita, que nos permite apreciar el cierre que van a tener el tubo neural hacia lo que es la región craneal y la región caudal. Además, después de estarse formando lo que es el tubo neural, nosotros tenemos ya una formación de las estructuras de la cara. Como ustedes pueden ver, se pueden apreciar lo que son las plácodas. Tenemos además de forma lateral lo que van a ser los tubos cardíacos. Y estos tubos cardíacos se van a extender y van a migrar hacia la región anterior y ventral del embrión, más precisamente a lo que va a ser la región precordial, para dar lugar a la ubicación final de lo que va a ser el corazón y los grandes vasos. Entonces, como ustedes pueden ver, esto va a migrar hacia la región anterior. Una vez cerrado el tubo neural, entonces tenemos hacia arriba la formación de lo que va a ser el sistema nervioso central por medio de la formación de las vesículas cerebrales. Tenemos lo que son las vesículas cerebrales primitivas. La cabeza siempre tiende a ser grande, porque va a tener dentro de ella lo que son la formación de estas vesículas. Tenemos prosencefalo, mesencefalo y romboencefalo. Que vienen a ser las vesículas cerebrales primitivas. Después tenemos las secundarias. Cada una de estas, el prosencefalo y el romboencefalo, se van a dar lugar a lo que son las divisiones de las vesículas cerebrales secundarias y se van a formar todas las estructuras correspondientes a lo que es el sistema nervioso central, el encéfalo, la protuberancia, el tálamo, el hipotálamo, el cuerpo calloso. Entonces, va a dar lugar a todas esas estructuras que se van a formar en la cabeza, dejando en la región caudal lo que es la médula espinal. Y aquí simplemente ven, y aquí se puede ver al embrión con los engrosamientos ectodérmicos. Esto viene a ser representado por lo que van a ser las plácodas, que simplemente van a representarse, van a presentarse en número par, van a ir a dar lugar a lo que son la retina, el oído y las fosas nasales. Van a contribuir a lo que es el desarrollo de la sensibilidad de los sentidos, por lo que gracias a estas estructuras se va a formar lo que es la visión, la audición y la olfación. Y aquí simplemente es un recordatorio que de las estructuras que se van a formar a partir del ectodermo. Y esto ustedes lo tienen en una tablita. Esa tablita que les va a permitir observar las estructuras que se van a formar. No es necesario que la aprendan de memoria, pero sí es necesario que la vayan repitiendo varias veces para que puedan entender qué estructuras se van a formar. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir hablando de lo que es la formación de las estructuras. Aquí tenemos el proceso de formación de los vasos sanguíneos. Ya hemos concluido con lo que es el ectodermo, donde debemos hacer énfasis en la formación de lo que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Además de las estructuras que ya hemos mencionado, que van a poner al individuo en contacto con el exterior. Ahora necesitamos ver las estructuras que se van a formar de lo que es el mesodermo y el endodermo, que serían las capas que nos falta analizar. El mesodermo va a tener tres porciones, las cuales van a dar lugar a la formación de estructuras. Tenemos lo que es el mesodermo paraxial, el mesodermo intermedio y el mesodermo de la placa lateral. El mesodermo, gracias a sus divisiones, nos va a dar lugar a la formación de varias estructuras, entre las que debemos destacar el proceso de formación de los vasos sanguíneos y de las células sanguíneas. Entonces, en la tercera semana también se va a iniciar un proceso de formación de lo que van a ser las células endoteliales, que van a formar parte de los vasos sanguíneos, además del proceso de la hematopoiesis, porque no se olviden que este embrión ya no puede sobrevivir con el oxígeno y nutrientes que le llegan de la madre. Necesita su propio flujo sanguíneo, necesita que su corazón tenga la capacidad de distribuir sangre hacia el resto del embrión. Por lo que en la tercera semana, uno de los procesos importantes viene a ser el inicio del proceso de angiogénesis y vasculogénesis. La angiogénesis y la vasculogénesis son dos procesos que ayudan a la formación de vasos sanguíneos. Y el proceso de hematogénesis va a dar lugar a lo que es la formación de las células sanguíneas. Entonces, ocurre gracias a lo que es el mesodermo extraembrionario. Habíamos mostrado que las tres capas van a tener un componente intraembrionario y un componente extraembrionario. El ectodermo intraembrionario había dado lugar a lo que es el sistema nervioso. Y el ectodermo extraembrionario es el que se va a encargar de revestir lo que es la cavidad amniótica. En el caso del mesodermo, tenemos el mesodermo intraembrionario, que es el que se va a encargar de formar las estructuras del embrión. Y en el extraembrionario, tenemos lo que va a ayudar a recubrir el saco vitelino, el tallo de conexión y el corium. Entonces, estas estructuras que eran consideradas en un inicio hematopoyéticas, son las que van a contribuir a la formación de los vasos sanguíneos y de las células sanguíneas. Tenemos células primitivas, formadoras de paredes endoteliales que vendrían a ser los angioblastos. Estos van a disponerse en islotes sanguíneos y van a dar lugar a la formación de las células endoteliales o endotelio primitivo. Y luego van a formar redes que se fusionan con otros vasos, gracias a que a los mecanismos de regulación, que van a estar dadas por factores de regulación que van a dar lugar a la formación de estas células. Tenemos además factores de crecimiento y regulación molecular que van a estimular a lo que es la formación de estas estructuras. ¿Para qué? Para contribuir a que nuestro embrión complemente lo que es su función de oxigenación por medio de lo que va a ser la circulación. Entonces, aquí tenemos los dos procesos. La vasculogénesis simplemente va a ser la formación de vasos a partir de islotes sanguíneos y estos van a aparecer en la pared del saco vitelino durante la tercera semana. Tenemos la angiogénesis a partir de vasos sanguíneos ya existentes. Entonces, los islotes se van a originar a partir de los hemangiomas que son precursores de vasos y células sanguíneas. A nivel hematopoyético, tenemos órganos que también son considerados importantes en la formación de las células sanguíneas que en general van a constituir lo que son los órganos hematopoyéticos. Entre estos van a destacar lo que es el saco vitelino, como ustedes ven aquí, que en etapas tempranas formaba parte importante de nutrición para nuestro embrión. Tenemos lo que es el alantoides, que ven aquí, que también lo consideran como un órgano hematopoyético en etapas iniciales. Entonces, después de que estos órganos nos van a llegar a producir o nos van a iniciar a formar lo que son las células sanguíneas, tenemos lo que es la formación de las células para el contacto con la madre y que ésta pueda ayudarnos con el intercambio de nutrientes. Entonces, en etapas tempranas, estos vienen a ser los órganos hematopoyéticos, pero resulta que a la sexta semana, entre la sexta y la doceava, ya tenemos otro órgano que se va a encargar de la producción de la mayor cantidad de células sanguíneas. Entonces, aquí nosotros tenemos a lo que es el hígado, que nos va a ayudar a formar las células sanguíneas. En el séptimo mes, las células madres del hígado colonizan la médula espinal y van a dirigirse a lo que es el vaso, el timo, donde también se van a producir las células sanguíneas. Entonces, este es un proceso complejo que nos está dando o nos está llevando a lo que es la formación de vasos. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos varios mecanismos de regulación. Nos hablan del FGF, del BEGF, del BGF, y tenemos la formación o el estímulo de estos factores, que son los que van a inducir al crecimiento endotelial vascular, y van a dar lugar a la angiogénesis. Si bien se van a producir las células sanguíneas, como ustedes están viendo, primero formación de células, después formación de células endoteliales, después de que se han formado las capas de un vaso, las células sanguíneas, también tenemos lo que es aquí la formación de las distintas ramas que van a dar las arterias y las venas. Necesitamos un proceso de conexión entre arterias y venas donde se produzca el intercambio de sustancias y de oxigenación. Entonces, aquí vamos a ver cómo siguen brotando las ramas a partir de un solo vaso. Entonces, durante la vasculogénesis van a ser estimulados por estos factores y van a seguir dando lugar a la formación de nuevos vasos. ¿Para qué? Para lograr una conexión para el cambio, por ejemplo, para el cambio de nutrientes bajo el proceso de intercambio de nutrientes entre lo que van a ser las venas y las arterias. Entonces, es un proceso complejo que se va a producir primero fuera del embrión y después dentro del embrión. ¿Para qué? Para dar lugar a la formación de un sistema circulatorio independiente. Al lograr este sistema independiente, nuestro embrión ya va a tener la capacidad de subsistir o de salir adelante con su propia dotación de oxigenación y nutrientes. Entonces, tenemos procesos importantes. La hematogénesis es la que nos va a ayudar a formar las células sanguíneas en los órganos que nosotros habíamos considerado como hematopoyéticos. Entonces, las células sanguíneas se forman a partir de las células endoteliales denominadas hemocitoplastos. Y esto va a iniciar entre la cuarta y la quinta semana porque a partir de la tercera nosotros ya teníamos la formación de estructuras cardíacas. Entonces, este proceso de hematopoyésis va a ir hacia los órganos que van a ser considerados también en el adulto como órganos formadores de células sanguíneas como ser la médula ósea, los ganglios, el vaso. El hígado simplemente va a cumplir esta función en etapa embrionaria. En el hígado vamos a tener en lo que es en etapa entre la sexta y la doceava semana. Bueno, vayamos entonces ahora a la distribución de lo que va a ser las estructuras formadas por el mesodermo. El mesodermo intraembrionario, porque el mesodermo extraembrionario era el que nos había ayudado a formar lo que eran los vasos sanguíneos y las células sanguíneas. En relación a lo que es el mesodermo intraembrionario, vamos a tener que estas células van a ayudar a formar lo que es el contorno externo del embrión. Entonces, vamos a tener que cada porción del mesodermo va a dar lugar a la formación de estructuras. Tenemos lo que es el mesodermo paraxial, donde el papel importante que van a jugar van a ser los somitas. Al día 17 tenemos una especie de activación para que las células del tejido mesodérmico puedan agruparse en bloques independientes. Estos bloques son denominados somitas. Estos van a dar lugar a situarse lateral a lo que es el tubo neural. Entonces, en un inicio, las células de la hoja germinativa mesodérmica forman una lámina delgada de tejido laxo a cada lado de la línea media. Y van a dar lugar a la distribución en todo lo que va a ser paralelo al tubo neural. Entonces, aquí ustedes tienen un mesodermo. Bueno, tenemos las tres capas. Esta va a representar a nuestro octodermo. Esta a nuestro endodermo. Y aquí tenemos la notocorda. Y todo lo que implica mesodermo. Tenemos un mesodermo paraxial. Tenemos un mesodermo intermedio. Y un mesodermo lateral o de la placa lateral. Y ustedes ven que este se va a dividir en dos capas o en dos hojas. En la parte media está dando lugar a lo que es la formación del celoma intrambrionario. Que ustedes van a ver después. Va a lograr una separación de hojas para continuarse con lo que es la cavidad amniótica y el saco vitelino. Para dar lugar a la formación tubular de las estructuras que van a formar estas capas. Entonces, el día 17, las células que se van a encontrar cerca a la línea media van a proliferar para dar lugar a lo que van a ser el tejido paraxial. Entonces, hacia los lados, la hoja mesodérmica es delgada y está formada por lo que es una lámina lateral. Tenemos lo que es el mesodermo paraxial que se va a formar a partir del día 20. Tenemos el mesodermo de la placa lateral que ustedes ya lo han visto diferenciado en hojas. Entonces, aquí tenemos un embrión visto del dorso. Tenemos aquí el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Entonces, vamos a tener aquí el proceso de diferenciación. Si ustedes ven bien, aquí tenemos las tres capas. Ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos ya una que el ectodermo va a estar formando, va a iniciar su elevación con los pliegues neurales para formar el tubo. Tenemos una notocorda y estos somitas ya se están formando paralelos al eje. Tenemos el mesodermo intermedio y el de la placa lateral. Aquí ustedes están viendo la formación de vasos, no es que la vasculogénesis se iniciaba en la tercera semana. Entonces, ustedes pueden apreciar ahí lo que van a ser las aortas dorsales que van a distribuir sus ramos a cada lado del cuerpo del embrión. Aquí ustedes ven, tenemos lo que es un tubo neural que se está formando de la capa germinativa ectodérmica. El mesodermo es el que está formando sus bloques de tejido. Tenemos el paraxial, el intermedio y el de la placa lateral. Habíamos mencionado que el celoma intreembrionario de a poquito se va a separar, formando dos hojas, que una va a ir hacia la cavidad amniótica y otra que va a ir hacia lo que es el saco vitelino. Y aquí ya tenemos un tubo. Este tubo con la proliferación de lo que es el ectodermo nos ha dado lugar a la piel, a la epidermis del embrión. Hacia aquí abajo tenemos la formación del tubo digestivo. Entonces tenemos tubo neural, notocorda, somitas o mesodermo paraxial, mesodermo intermedio y mesodermo de la placa lateral. Entonces vemos cómo se van formando nuestras tres porciones del mesodermo. Lateralmente estas capas que formaban el celoma intreembrionario se van a distribuir hacia arriba y hacia abajo. Entonces la capa mesodérmica somática o parietal va a recubrir el amnios, o sea, se va a ir hacia arriba. La mesodérmica esplénica o visceral, el saco vitelino, como les había mencionado. Entonces aquí tenemos una nueva cavidad intreembrionaria. Y aquí tenemos la formación del mesodermo intermedio, que no va a ser nada más que una porción de mesodermo que se va a encargar de unir lo que es el mesodermo paraxial y el mesodermo de la placa lateral. En esta imagen ustedes están viendo lo que son los somitas. Como ustedes ven, tenemos un tubo neural, tenemos unos bloques de tejido mesodérmico de forma independiente, tenemos aquí un tejido presomítico. Este tejido presomítico es el que está formando estos bloques. No se olviden que los somitas van a formarse a partir del día 20, de 3 a 4 pares por día. Entonces, mientras aquí ya tenemos los primeros pares, porque se van a formar de a pares, tenemos aquí un tejido que está dando lugar a la futura formación de los siguientes somitas. Tenemos aquí un tejido ectodérmico que ha sido como resecado. ¿Por qué? Porque se supone que este ectodermo estaría cubriendo a lo que era esta área dorsal del embrión. Sigamos entonces con lo que es el mesodermo paraxial. Como ustedes pueden ver, se van a formar los somitas que van a estar extendidos alrededor de los lados de lo que va a ser el tubo neural. Los somitas van a tomar la designación de forma similar a lo que van a ser la columna vertebral, excepto en sus extremos. Entonces, en su región más craneal van a dar a lo que son los occipitales. En su región más caudal, para lo que son los sacrocoxigios. Entonces, tenemos cervicales, como es, occipitales, cervicales, dorsales, lumbares, sacrocoxigios. Los occipitales van a degenerar y los últimos sacrocoxigios también. Entonces, algunos mencionan que los somitómeros vienen a ser los que van a estar en la región de la cabeza, que van a asociarse a la placa neural y a los neurómeros para dar lugar a la formación de las estructuras de la cabeza. Por los que se van a encontrar más inferiores, van a tener el nombre de somitas, nada más. Y van a dar lugar a las estructuras de las paredes del cuerpo. Tenemos en esta imagen una distribución de los nervios raquídeos. Estos nervios raquídeos nos van a hacer referencia a que cada somita va a dar lugar a su músculo, a su cartílago, a su nervio y a su arteria para su inervación. Entonces, se van a encargar de distribuir las fibras sensitivas, la vascularización y los tejidos a toda el área que va a abarcar a su somita. Entonces, hacia el final de la tercera semana van a aparecer los somitas, o sea, el día 20. El primer par de somitas aparece en lo que es la porción cefálica del embrión. Y desde ese sitio ya empiezan a formarse lo que son los demás somitas. Habíamos mencionado que eran de 3 a 4 por día. Entonces, se forman entre 42 a 44 pares. Y tenemos que van a aparecer incluso hasta lo que es la quinta semana. Ustedes ven en esta imagen el dorso de un embrión que permite ver la presencia de los bloques de somitas que van a estar dentro de lo que es, bueno, alrededor de lo que va a ser el tubo neural. Tenemos los neuróporos que van a quedar abiertos hacia la cavidad amniética. Y aquí ustedes ven un embrión de 4 semanas. Si bien nos va a permitir ver los somitas, también debemos distinguir que aquí se van a producir, se van a visualizar otros órganos. Tenemos entonces que los somitas nos van a contribuir a lo que es la formación del esqueleto axial. ¿Qué es el esqueleto axial? Simplemente es el esqueleto que se va a formar en la cabeza, en el cuello y el tronco. Nos van a ayudar a formar lo que es la dermis de la piel adyacente y se van a formar en dirección cefalocaudal. Tenemos lo que es la porción de la cabeza, lo que van a ser las plácodas, tanto cristalino como óptica. Tenemos lo que son los arcos faringios o los arcos branquiales, la prominencia cardíaca, lo que va a ser la prominencia hepática y los somitas. Entonces, este embrión en 4 semanas y con estas características, tiene una longitud aproximada de 4 milímetros. Entonces, aquí ustedes pueden ver la disposición de los somitas paralelos a lo que es el tubo neural. Tenemos entonces la formación de los pares de somitas. En su libro, ustedes tienen una tablita que nos hace referencia al número de somitas por día. Tampoco nos dan el número total de somitas. Simplemente es un número que hace referencia a los que van a aparecer, al número que va a aparecer por día. No requiero que la aprendan de memoria, ya que no necesito que sepan de memoria, simplemente que se ubiquen cuántos somitas se van a formar el día 20 y cuántos van a ir formando parte de su estructura. Entonces, pueden hacerse copiar, cortarlo y tenerlo cerca de su libro para que en el momento en que se solicite en cuántos somitas está un embrión, ustedes fácilmente puedan acceder a ello. No es de memoria, ya que no son 3 por día o 4 por día. Tenemos de forma indistinta la distribución de los somitas. Esa es la lista. Entonces, nos hablan incluso de 30 días, donde se nos muestra el número de somitas hasta 35 pares. En relación a la diferenciación de un somita, todo lo que es regulación, segmentación de los somitas, va a tener vías de señalización, mecanismos reguladores, genes, que son importantes. La alteración de cualquiera de estos mecanismos de regulación, pueden darnos alteración en la formación de estas estructuras. Entonces, es importante. La diferenciación de un somita se refiere a la división de sus estructuras internas. Entonces, este somita tiene distintas porciones celulares, digámoslo así, o grupos celulares, que van a dar lugar a la formación de una determinada estructura. Entonces, al comienzo de la cuarta semana, las células epiteloides que forman las paredes central y medial del somita, pierden su forma epitelial, se tornan polimorfas y emigran hacia la notocorda. En conjunto, vamos a tener que estos somitas van a diferenciarse en tres tipos de tejido. En un inicio nos hablan de esclerotoma y dermomiotoma. Pero ustedes van a ver que después se va a diferenciar en esclerotoma, dermatoma y miotoma. El esclerotoma, que son las células que se van a encontrar en la región más ventral, cerca de lo que va a ser el tubo neural, se van a disponer para formar un tejido laxo, denominado mesenquima o tejido conectivo joven. Van a rodear la médula espinal y la notocorda para llegar a formar lo que es la columna vertebral. Entonces, ustedes ven aquí que los somitas a un inicio se van a formar, van a formar conglomerados celulares. Entonces, simplemente van a mostrar un proceso de epitelización, donde van a mostrar en la parte media lo que es el miocel. Este tubo neural aún no se ha cerrado. Entonces, simplemente aquí vemos los bloques de células que se están formando. Al inicio, los somitas están como somitómeros. Luego se epitelizan, disponiendo alrededor de esa cavidad que les había mencionado. A la cuarta semana, las células de las paredes ventral y medial van a perder sus características, estas. Entonces, van a rodear a lo que es el tubo neural y a la notocorda y van a formar el esclerotoma, que va a dar lugar a lo que va a ser la formación de lo que son las vértebras y las costillas. Tenemos que las células de la región dorso medial, estas, van a dar lugar a lo que son el dermatoma, que es este, que va a dar lugar a la formación de la piel. En esta primera imagen, ustedes ven simplemente la formación del somita. Por epitelización, van a llegar a unirse y formar una cavidad media denominada miocelo. Tenemos un tubo neural que aún no se ha cerrado y la notocorda. Aquí ya tenemos un tubo neural cerrado. Tenemos lo que es el esclerotoma con la formación celular en relación al tubo y a la notocorda. Tenemos el dermatoma y tenemos en los extremos la extensión que va a ser al miotoma. Tenemos lo que son los vasos sanguíneos. ¿Se acuerdan que hablábamos de la formación de las células endoteliales? Entonces, aquí ustedes pueden ver la formación de los vasos sanguíneos. Tenemos aquí lo que es el área muscular denominada miotoma y tenemos lo que es el dermatoma. Entonces, aquí mejor ustedes pueden ver. Primero tenemos la división o diferenciación en lo que va a ser el dermamiotoma o dermomiotoma. Que va a estar en la región más externa. Entonces, tenemos que estas células van a ser precursoras de los músculos. Se vuelven mesenquimatosas y migran por debajo del dermatoma. Dando lugar a lo que van a ser las extremidades, los, las, la dermis, el músculo de la espalda, los músculos intercostales. Incluso nos van a formar lo que son los músculos de las extremidades superiores o inferiores dependiendo del área donde se encuentre nuestro somita. Las células del margen ventromedial migran a la capa parietal del mesodermo para lograr a formar lo que son los músculos transversos, los óblicos internos, el abdomen, los músculos de las extremidades inferiores. Entonces, cuando yo pregunto cómo se diferencia un somita, nosotros decimos que el somita se va a diferenciar en tres porciones. Uno que va a ser el esclerotoma, otro que va a ser el miotoma y otro que va a ser el dermatoma o el dermomiotoma. Entonces, el esclerotoma va a dar lugar al cartílago del tendón y al hueso. El miotoma va a dar lugar a los músculos. El dermatoma va a dar lugar a la dermis y a su propio componente nervioso. Como habíamos dicho, los somitas, aparte de tener estos componentes, tienen su vascularización y su inervación. Entonces, los somitas van a distribuir estos tejidos en toda su área, en toda su región. Como van a estar distribuidos desde lo que es la región occipital hasta la región sacrooxigia, entonces, todos los órganos que se forman alrededor o que rodean al cuerpo del individuo van a estar dados por los somitas. Entonces, ya tenemos la formación o la distribución de lo que van a ser los diferentes tejidos del somita. Tenemos entonces ya lo que se había formado del mesodermo paraxial, que va a dar lugar a la composición o a la conformación de las paredes de lo que va a ser la cavidad torácica. Tenemos ahora lo que es el mesodermo intermedio. Nos hablan que el mesodermo intermedio no va a tener mayor repercusión, simplemente va a ser una porción de tejido que se va a encargar de unir lo que es el área interna o paraxial y el área externa del mesodermo. Pero este mesodermo intermedio juega un papel importante. ¿Por qué? Porque va a dar lugar a la formación de lo que van a ser las estructuras excretoras y las estructuras relacionadas con las gónadas. Entonces, se va a diferenciar en estructura urogenital y en los nefrotomas. Van a dar lugar a la formación de lo que van a ser las unidades excretoras del sistema urinario y las gónadas. Entonces, ustedes pueden ver aquí un tubo digestivo primitivo y aquí los órganos renales primitivos. Estos órganos renales primitivos van a dar lugar a lo que es la formación de los tejidos excretores del riñón. Y ustedes van a ver aquí cómo se forma el sistema excretor. Ahora, en esta imagen, ustedes están viendo la formación de lo que van a ser las gónadas, tanto masculina como femenina. Entonces, tenemos la gónada femenina u ovario y la gónada masculina o testículo. Vemos dentro de su complejidad del ovario muchos ovocitos primarios y células foliculares que forman parte de lo que es la estructura dentro de lo que va a ser el ovario. Son las células que nosotros sabemos que se han formado en un inicio en el saco vitelino gracias a las células germinales primordiales y han migrado posteriormente hacia la gónada definitiva. En el varón, de igual forma, nosotros vemos cómo se están formando las distintas células testiculares. Estas células testiculares que van a dar lugar a la función de lo que va a ser el testículo. Entonces, tenemos que el mesoderma intermedio va a formar parte importante en la formación de lo que son los órganos excretores y las gónadas. Simplemente especificar que las regiones cervical y dorsal superior van a dar lugar a los nefrotomas y en dirección caudal van a producir lo que es el cordón nefrógeno. A partir de los cuales se van a formar lo que van a ser las vías excretoras. Ya, eso nada más, ya hemos visto. Tenemos lo que es el mesodermo de la placa lateral. El mesodermo de la placa lateral es el que se va a encontrar más externo a lo que son las divisiones o la distribución del mesodermo. Este se va a diferenciar en dos capas. Tenemos una capa parietal denominada somática que va a estar destinada a la cavidad intraembrionaria. Y tenemos la capa visceral o esplácnica que se va a encargar de rodear a los órganos. Con el ectodermo forma la dermis de la piel, las extremidades, el hueso, el tejido conjuntivo de las extremidades y el esclerotoma que migra hacia la pared parietal, hacia la capa parietal va a dar lugar a la formación de los cartílagos, de los músculos, de las extremidades, de los músculos, de las paredes del cuerpo. Las células que rodean a la cavidad intraembrionaria van a formar los mesotelios que revisten la cavidad pleural. Y con el endodermo van a formar el tubo intestinal y la membrana cerosa alrededor de cada órgano. Entonces, este mesodermo de la placa lateral tiene la capacidad de bordear, se puede decir, lo que es el embrión. Con la aparición y coalescencia de las cavidades intracelulares de la lámina lateral, entonces vamos a tener la apariencia o la división de las dos hojas. Estas dos revisten la cavidad ya formada y van a dar lugar a lo que es el celoma intraembrionario y en la parte externa se van a encargar de revestir lo que son las cavidades del cuerpo y van a rodear a los órganos para dar lugar a la formación de lo que son las membranas o las cerosas que van a revestir lo que son la cavidad peritoneal, pleural y pericárdica. Vayámonos a la última capa. Nuestra capa denominada endodermo. Así como hemos visto que el ectodermo va a encargarse de formar todo lo externo, el mesodermo, hemos dado las estructuras que se van a formar de acuerdo a la división de sus áreas, tenemos el endodermo. El endodermo lo vamos a resumir a que va a inducir a la formación de lo que es el tracto gastrointestinal. Este viene a ser el primer órgano derivado que se va a formar desde lo que es la boca hasta el ano. Tenemos que el recubrimiento epitelial de los aparatos gastrointestinal y respiratorio van a estar dados por el endodermo. Además de lo que es el parénquima de las amígdalas, de las glándulas tiroideas y paratiroideas, el timo del hígado, del páncreas, va a contribuir a lo que es el recubrimiento epitelial de la vejiga urinaria y la uretra, además de lo que es la cavidad timpánica. Entonces, en esta imagen ustedes pueden ver la formación o evolución de lo que va a ser la capa germinativa endodérmica. Tenemos estas imágenes embrionarias que nos están mostrando las formas de plegamiento. ¿Qué es el plegamiento? No es nada más que el acercamiento entre lo que va a ser la región craneal y la caudal y la región lateral-lateral. Entonces, este endodermo, gracias al mecanismo de plegamiento, va a dar lugar a esta formación. Por ejemplo, en la primera imagen tenemos un embrión de 17 días, uno de 22, uno de 24 y el último de 28 días. Si ustedes pueden ver este plegamiento, está mostrándonos con las flechas el acercamiento. Aquí tenemos ectodermo y aquí tenemos endodermo, que nada más se va a encargar de revestir lo que es el sacovitelino. Aquí vemos que gracias al plegamiento ya tenemos una especie de formación o de límites de lo que va a ser nuestro embrión. En la región craneal estamos viendo cómo el tubo cardíaco primitivo migra y se va a ubicar en lo que es la región anterior y ventral. Aquí nosotros tenemos la formación del tubo digestivo. Tenemos un tubo digestivo que va a iniciar con la membrana bucofaringe y va a terminar con la membrana cloacal. Y ya está formado un tubo. Entonces tenemos tubo neural, tubo cardíaco y tubo digestivo. Y por último, en el embrión de cuatro semanas, nosotros ya tenemos a un embrión formado. Un embrión que gracias a su estructura tubular nos está dando a la distribución de estructuras. Entonces tenemos tubo neural, tubo digestivo que va a tener contacto con el sacovitelino y tenemos tubo cardíaco. Como ustedes pueden ver, esto va modificándose continuamente porque aquí vemos como una amplia estructura al sacovitelino. Este sacovitelino de a poquito disminuye su volumen y el área de formación y nos va a dar lugar simplemente a una comunicación en el intestino medio. Entonces vemos cómo el embrión va adquiriendo forma y va a distribuir lo que van a ser las membranas que se van a formar alrededor del embrión. Entonces aquí tenemos la cavidad amniótica cubierta por las células amnióticas, el sacovitelino cubierto por la proliferación de las células del endodermo extraembrionario. Y aquí ustedes pueden ver lo que es el tubo digestivo extendido desde lo que va a ser la membrana bucofaringea hasta lo que es la membrana cloacal. Entonces el tubo digestivo, esta es una imagen de 4 semanas y esta es una imagen que nos va a hacer referencia a más tiempo. ¿Qué podemos ver? Primero distinguimos en el endodermo que va a estar revestido de amarillo, lo que es el área faringea, el intestino faringeo. Aquí tenemos el intestino anterior donde ustedes pueden ver el primordio o el divertículo respiratorio. Tenemos lo que es el estómago, tenemos el hígado, tenemos el páncreas, el asa centinela y el intestino posterior. Entonces la capa germinativa endodérmica va a dar lugar a la formación de lo que es el tubo digestivo primitivo. Aquí vemos que en la faringe, en una semana después, ya vemos la formación de lo que van a ser los arcos faringios. Los arcos faringios, los arcos branquiales, las bolsas faringias y las hendiduras faringias. Son estructuras que van a dar lugar a la formación de las estructuras de la cara y del cuello. Y aquí ustedes tienen lo que es el divertículo respiratorio. Ya nos está dando a lo que es la formación de la tráquea y los bronquios. Tenemos el esófago, el estómago, el páncreas, el hígado y el asa centinela y el intestino posterior. Bueno jóvenes, nos quedaremos aquí por favor. Vamos a continuar.